Soy Sonido K-K-K-Cáncer de Coraza Cumbia sobre el llano Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia sobre el llano Cumbia sobre el llano Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia sobre el llano Cumbia sobre el llano Cumbia sobre el llano Gracias por ver el video. Cumbia, 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 cumbia sobre el llano, cumbia, cumbia, cumbia sobre el llano.